hola mis lookies cómo están espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy como vieron el título me voy con mi amigazo el de 100 a comprar en esta súper súper tienda y así saber que puedo comprar con 100 dólares para que me alcanzan estos 100 dólares en esta tienda así que si tú quieres saber qué me voy a comprar con este billetito no te muevas porque empezamos ya los que siguen mis contenidos seguramente han visto este vídeo cuando estuve en el mercado de basurto en la ciudad de cartagena comprando con 100 mil pesos de igual forma voy a hacer en esta súper tienda me voy a llevar 100 dólares para saber qué puedo o para qué me alcanza este dinerito algo que sí les quiero comentar es que los artículos que vaya a comprar son cosas que realmente voy a utilizar o que estoy necesitando no me gusta comprar digamos artículos como por hacer volumen o simplemente se vuelven un estorbo son checheres no nada de eso sino que lo que compre es porque realmente lo voy a utilizar así que acompáñame para saber qué puedo comprar o qué me alcanza para comprar con este billetote bueno mis lookies les cuento que me viene para el dolfimall este centro comercial es súper grande tan grande que tiene dos tiendas ross así que bueno quise venir acá también para mostrarles cómo es este centro comercial ya que es una parada obligatoria para todos los turistas porque fíjense que la mayoría de las tiendas en este centro comercial son outlet o sea la ropa del calzado muchos artículos lo van a encontrar es súper económico y adicionalmente eso aquí encuentran diferentes marcas así que es un lugar súper importante para que ustedes visiten cuando vengan a la ciudad de miami por acá estoy mostrando un poquito de cómo es y bueno miren por acá está una tienda de victoria secret y ya nos estamos acercando a la tienda ross bueno me dispongo a entrar y ya les voy a mostrar que compré empiezo a mostrarles lo que compré lo primero que les voy a mostrar son estos de Sperry de verdad que me encantan una cosita que les quiero comentar es que cuando lo estaba guardando se me arrancó se le zafó la tirita o la etiqueta donde está el precio pero esto después me costaron 14,99 de verdad que me llamaron tantísimo la atención porque son unos tenis que uno puede ponérselo con lo que quiera con jean con un short con vestidito porque siempre están combinando súper súper bien ya les muestro cómo me quedo y así es como me quedaron ustedes saben que este modelo de zapatillas de la marca Sperry es súper clásica así que bueno combina con muchísimas cosas como estaba comentando y el color me encanta es uno de mis colores favoritos lo segundo que les voy a mostrar son estos shorts de la marca tommy estos shorts me costaron 19,99 y como ustedes se dan cuenta en la etiqueta digamos de la marca o del precio original era de 59 dólares pero bueno les quiero mostrar que de verdad estos shorts me llamaron muchísimo la atención porque también son como unos clásicos de la marca tommy me gustan estos bolsillos como anchos y un poquitito como desgastado en los bolsillos del frente y así me quedaron los shorts marca tommy como ustedes pudieron ver estos shorts tienen talla 8 un 8 americano que equivale más o menos como a un 10 que nosotros conocemos en latinoamérica estos shorts me gustaron porque son como sueltecitos no quedan súper apretaditos y es una prenda muy versátil que se puede combinar con camisetas con camisas con busito con lo que uno quiera lo tercero que les voy a mostrar es este busito de la marca tommy también este busito me costó 19,99 y aquí tengo la etiqueta original que dice que costaba 59,50 bueno de verdad que si se ve una diferencia bastante grande a la hora de ese descuento pero bueno lo compré porque me pareció muy bonito como una prenda muy clásica de esta marca así que bueno lo quise aprovechar y así me quedo aquí les muestro cómo me quedo este tipo de prendas yo la conozco con el nombre de buso o busito sé que en otros lugares también les llaman como suéter pero bueno les cuento que este suéter es talla m y bueno como ven me queda como un poquito anchito igual me gusta mucho que me quede la ropa como un tanto holgada y bueno me gustó bastante lo siguiente que me compré fueron estos tenis negro de la marca polo realmente este es como la división económica que se llama us polo as pero bueno me parecieron bastante interesantes porque la parte superior es súper suavecita se estira súper bien y a mí me encanta usar muchos tenis para cuando voy a caminar entonces me pareció que son unos zapatos que son ideales para caminar que no te cansan y también me gustaron mucho porque son totalmente negro bueno en la suela tiene como un pedacito ahí que es como color café pero bueno estos tenis me costaron 19 con 99 el precio comercial no varía tanto pero bueno me llamaron la atención y aquí los compré porque de verdad que me parecieron muy bonitos y así me quedaron mis tenis le cuento que cuando estaba en ros de verdad que el precio 19 con 99 en la sesión de zapatos es súper común de uno demasiado zapatos pero no hay veces que tiene que fijarse es en lo que exactamente necesita yo necesitaba unos zapatos que fueran como livianos y aquí están estoy muy contenta con estos zapatos bueno mis lookies lo último que les voy a mostrar que fue para lo que me alcanzaron los 100 dólares son estas panties que viene en un set de 5 normalmente estas panties tienen un costo de 65 dólares pero en la tienda ros lo encontré en 24 con 99 si sé que digamos que estos 24 con 99 me hubiera alcanzado para comprar no sé dos camisetas o algo así pero de verdad que quería aprovechar porque estaban súper económicas en relación al precio que normalmente uno paga de full bueno mis lookies espero que les guste el contenido del día de hoy si es así no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube y a veces cada vez que hace un nuevo vídeo nos vemos pronto chao